¡Va para ti, mamita! Pobre vagabundo, lo sigo y me voy con él, y muy adentro del pecho me lastima tu recuerdo. ¿De qué me sirvió este amor que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer que eras tú, mi bien amada? Si has dejado mi alma, mi alma que te quería. Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza lágrimas salvo. Hay un tonto que ha arrasado una guitarra, está cantando la canción que te gustaba, haciendo más profundo mi dolor. Aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza lágrimas salvo. Hay un tonto que ha arrasado una botella, le pide adiós para que vuelva a ella, y resulta que ese tonto soy yo. Ese es mi ronco en su boca. Se me llena el corazón, con estas botas tan frías, y aunque parezca que no, estoy solo en esto, entre la gente, solo le pido al Señor, el lluvio olvidar, aunque me digan llorar, como llora un peritente. Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza lágrimas salvo. Hay un tonto que ha arrasado una guitarra, está cantando la canción que te gustaba, haciendo más profundo mi dolor. Aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza lágrimas salvo. Hay un tonto que ha arrasado una botella, le pide adiós para que vuelva a ella, y resulta que ese tonto soy yo.